Es un hecho que la Universidad Miguel Hernández tiene una alta tasa de estudiantes en máster, es una universidad de las públicas la que tiene mayor porcentaje de estudiantes en máster y ahí hemos salido como universidad de alto rendimiento. El objetivo simplemente es que seamos capaces de evaluar de forma objetiva cuál es la respuesta que tiene un sujeto cuando realiza una cata de vinos. Intentar profundizar más en los aspectos cognitivos relacionados en el campo del neuromarketing enfocado al campo de la enología. El tomate es la reina de las hortalizas, ya que es la hortaliza más cultivada en el mundo y más consumida. Además es también la reina del verano. Gracias por ver el video.